¡Ladroa! 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 ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Ladroa! ¡Ladroa! Espérese, espérese. ¿Qué pasó, niño? ¿Qué anda haciendo usted, ah? Es que yo quería mandarle una carta a mi mamá. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó, señor? Cuéntame, espérese, espérese. A ver, explíqueme, ¿qué le hizo el niño? Se va y se me robó la cocha de allá. No, peló, que hiciste la cocha, peló. Espérese, espérese, espérese un momento, señor. No, chiquito, ya está robando, loco. Espérese, mi niño, ¿qué pasó? ¿Qué tu mamá no te enseñó que no debes escogerte las cosas ajenas? No, es que yo que... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te le cogiste al señor? Es que yo le quiero mandar una carta a mi mamá. Aquí está la carta. ¿Una carta a tu mamá? ¿Qué se le cogió? ¿Qué se le cogió a ese señor? Se me lleva los hilos. Va y se me lleva los hilos. ¿Y esto qué, mijito? ¿Tu mamita dónde está tu mamita? Mi mamita está en el cielo. Querida mamita, ¿por qué te fuiste y me dejaste solo? ¿Por qué, mamita? Tú eras mi lucero, mi todo, mamita. Mamita, me dejaste solito. Mamita, quisiera que estemos juntos y que... Todo esto solo sea una pesadilla. Mamita, perdóname si alguna vez no te hice caso. Mamita, te voy a extrañar. Eras mi todo en la vida. Tú sabes la inmensa falta que me haces y el vacío que me dejas en mi corazón. Mamita, ahora me has dejado solito, mamita. Vea, señor, escúchame un momento. ¿Cuánto es ese hilo? Yo le cancelo ese hilo. ¿Cuánto? Esos son excusas. Ya, un momento, señor. Un momento, señor, tranquilo. Que hoy en día la juventud está perdida, pero tenga. Aquí yo le pago su hilo que yo tengo que hablar con él porque me está diciendo algo. A ver, cuéntame, mijito. ¿Qué pasó, mijito? Es que yo estaba jugando pelota con un amigo mío. No, 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 no. Lo hace mucho tiempo atrás, cuando era también un niño, también pasé por esta situación. ¿Sabes qué? Yo te voy a ayudar para que tú le envíes esta carta a tu mamita, ¿sí? Yo te voy a ayudar a que tú eleves esa cometa, ¿ya? Tenme ahí la carta, ¿ya? Espérate un momento y le vamos a poner también el hilo. Vamos. Ven, dámelo. Por favor, que la cometa huele muy alto para que mi mamá sepa que yo la amo y la quiero. Sí, mijito. Vamos a hacer volar muy alto para que llegues hasta donde tu mamita, para que tu mamita vea que tú la extrañas mucho y la quieres mucho. Ven, vamos. Recuerda que esas pequeñas acciones en la vida son las que nos define como ser humano. Si podemos ayudar y cambiar el mundo de alguien, con un pequeño gesto, no dudes en hacerlo. Recuerda que no solo alivia su alma, sino también su corazón. Dios les bendiga.